Bienvenidos a esta serie de entrevistas sobre cooperativas y la innovación y la digitalización. Hoy les vamos a presentar tres experiencias muy concretas de cooperativas que están enfrentando con mucha creatividad, con mucha innovación, los desafíos contemporáneos relacionados a la tecnología y a todo lo que implica la transformación de los sistemas agroalimentarios. Vamos a empezar por la Unión Rural de Flores, una empresa cooperativa de producción agropecuaria sustentable en el Uruguay, que brinda a sus asociados soluciones integrales e innovadoras para mejorar la producción, adaptándose a los cambios del sector agroindustrial. De Uruguay nos pasamos a Argentina a mirar la experiencia de alimentos cooperativos, una red nacional de cooperativas para la producción y comercialización de productos de la agricultura familiar. Y esta red ha implementado una plataforma que permite llevar virtualmente a consumidores interesados en alimentos con valor agregado. Está verdaderamente revolucionando la forma de hacer llegar los alimentos a los consumidores. Y de Argentina, del Cono Sur, nos vamos dar un salto a Centroamérica, a Costa Rica, a conocer el Mercado Borbón. Un mercado de abastecimiento administrado por una cooperativa de consumo en Costa Rica. Un mercado que ha innovado en su sistema de ventas de alimentos. Estableció también una plataforma de ventas online para la comercialización de productos frescos y alimentos producidos por sus asociados, pero también por otros proveedores externos. Y eso todo, estas tres experiencias, que ilustran este argumento de que las cooperativas siguen siendo un modelo vigente y un modelo prometedor para el futuro del mundo rural. Así que, bienvenidos y disfruten esta serie de entrevistas que nos permite aprender mucho con la experiencia, con experiencias concretas como las que vamos a ver.